hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión vamos a preparar una rica pasta con camarones y brócoli aquí tenemos todos los ingredientes espero les guste esta receta la verdad que es muy fácil de hacer y muy deliciosa acompáñenme a esta preparación aquí tenemos la pasta los camarones estos camarones ya están lavaditos peladitos ya listos para preparar esta rica receta los cebollines son tres cebollines pimienta sazonador de marisco ajo mantequilla queso mozzarella y el brócoli y comenzamos ya a poner en un litro de agua solo le vamos a colocar sal y un poquito de aceite y vamos a esperar a que se cose esta pasta hay que leer las indicaciones para preparar esta pasta aquí ya empezamos a dorar la mantequilla y le vamos a colocar ya lo que es el ajo esta receta es muy fácil de hacer muy práctica y muy deliciosa y aquí le vamos a poner los cebollines que esto le da un buen sabor a esta pasta y lo mezclamos bien comenten de dónde nos están viendo qué les parece esta receta cómo preparan ustedes esta pasta y aquí le vamos a poner ya los camarones y empezamos a sazonar recuerden que aquí pueden sazonarla con lo que ustedes tengan en casa este sazon es de marisco y aquí le vamos a poner pimienta y lo revolvemos y en la pasta que en el agua que cocimos la pasta vamos a cocer el brócoli por unos 4 minutos y ya la pasta ya la tenemos lista tardó aproximadamente unos 10 minutos empezamos a retirar el brócoli miren qué bonito quedó el color bien verdecito y ya listo para la pasta y aquí ya vamos a empezar a darle vuelta a los camarones se siente un olor bien rico esta pasta la verdad es que queda muy rica y es muy fácil de hacer ven cómo va y ya empezamos a retirarlo aquí lo vamos a reservar y ponemos los cebollines y el ajo con un poquito de mantequilla para incorporar lo que son los camarones y aquí ya tenemos la crema y mezclamos mezclamos muy bien aquí le tienen que ir calculando ustedes si ven que necesita más crema le van poniendo y aquí vamos a ponerle ya lo que es la pasta ven como se ve ya va agarrando forma y aquí le vamos a poner ya los camarones y luego el brócoli y mezclamos y mezclamos y así va quedando y aquí ya le ponemos el queso mozarella esperamos unos minutos y así quedó miren que rico se ve ya empezamos a sacarla para degustar aquí le vamos a rallar aquí le vamos a rallar queso un poquito de queso gracias amigos por ver mis videos no se olviden de suscribirse darle like, compartir activar la campanita muchas gracias bendiciones y lo esperamos hasta en un próximo video adiós adiós